pues sigo en el mismo sitio que el último vídeo no es que haya pasado tanto tiempo es que como he estado aquí unos días pues digo que he grabado todo por adelantado y me he venido al mismo sitio que me gustó que me inspiró veréis la sesión de hoy es clave vale vamos a hacer una un pequeño ejercicio de tipo de tipo reflexivo es como una reflexión vale si tienes papel a mano cógelo te animo a que lo coja vale pues para este vídeo si lo está viendo grabado y si no lo está en directo bueno pues no pasa nada tómate un minutillo para buscarlo que te va a alegrar veréis os propongo que penséis en un destino al que os gustaría viajar vale un destino un viaje que os gustaría hacer piénsalo un destino al que te gustaría ir vale destino imagínate yo sé digo roma el tuyo elige el tuyo y ahora una segunda palabra esa sería digamos la primera palabra el destino la segunda palabra una palabra que resuma que resuma lo que a ti te gustaría que representara ese ese viaje imagínate que nos encontramos por la calle y que tú te ha ido a roma vale tú te ha ido a roma y nos encontramos dentro de una de ellas por la calle cuando vuelves de ese viaje y te digo qué tal cómo te ha ido tu viaje en roma y tú me dices romántico romántico vale pues esa es la esa es la idea qué palabra pondría puede ser romántico puede ser relajante puede ser desconexión puede ser aventura puede ser cultural pues es diversión vale es decir una palabra una palabra que resuma como a ti te gustaría que fuera ese viaje vale un viaje a roma o a cualquier sitio puede ser cultural gastronómico romántico relajante pues yo elijo romántico cuál elige tú vale entonces elige tu destino y esa palabra vale venga te doy unos instantes para que la pienses vale venga ponle palabra vale la tiene ya vale esa palabra es lo que tú valoras por encima de todo en ese viaje si tú te vuelves de ese viaje sin que te traigas esa sensación de en mi caso romanticismo ese viaje está incompleto es un viaje que no me genera satisfacción vale fijaros ya metemos a palabra satisfacción a partir de estas sesiones vamos a ir trabajando mucho esa idea de la satisfacción o la insatisfacción lo neutro no existe vale hay satisfacción o insatisfacción ya hablaremos de esto un poquito más adelante entonces vamos a ir entrando en ese en ese terreno ese viaje a roma si viene con componentes culturales pero no viene con componentes romántico si yo no percibo romanticismo que se ve es incompleto vale que tercer tercera reflexión o tercer una preguntilla que os hago que hitos tirar de imaginación vale imaginaros que ya habéis ido vale imaginar que ya habéis vuelto que hitos que hitos que eventos que sucesos concretos de a las siete de la mañana a las seis de la tarde el martes a las doce de la tarde se han dado en tu viaje a ese sitio a roma en mi caso para que el resultado sea un viaje romántico es decir a qué te refieres para que todos lo entendamos si tú me preguntarás eso yo te diría pues mira por ejemplo vimos tuvimos una terraza una cena al atardecer viéndola al fondo el coliseo romano con unos colores de los colores del atardecer precioso muy bonito muy romántico lo entiendo la suma de ese tipo de cuestiones contribuyen a que mi viaje a roma sea romántico vale entonces hay una serie de situaciones que contribuyen a que mi viaje a roma sea romántico profundizamos venga esto me interesa más todavía imagínate imagínate esto importante imagínate que alguien muy querido para ti mi caso por ejemplo mi hijo vale alguien muy querido para ti puede ser tu pareja tu padre tu madre tu hijo quien tú quieras alguien muy querido para ti está hablando de ti de ti a su gente querida sin y tú estás escuchando pero esa persona no sabe que tú estás escuchando es como si mi hijo está hablando de mí a sus amigos y yo me estoy enterando pero él no sabe que yo me estoy enterando vale poner en esa situación entonces qué palabra qué palabra te gustaría escuchar de esa persona querida cuando habla de ti como un ejemplo de para imagínate que mi hijo está hablándole a sus amigos y después para mí mi padre es un ejemplo de qué palabra me gustaría no no cual creo que voy a escuchar lo cual me gustaría a mí a escuchar mi hijo le dice a su amigo pues para mí mi padre sin que sepa que yo estoy escuchando y que si no tiene gracia él no sabe que yo estoy escuchando lo dice de corazón no cual te gustaría escuchar es un ejemplo de puntualidad también lo de la puntualidad pero esa palabra si de todas las que hay para elegir te gustaría puntualidad es un ejemplo de educación está bien la educación está muy bien pero si no hubiera más palabras que elegir te quedaría con educación o te gustaría más es un ejemplo de alegría un ejemplo a mí en mi caso me gustaría que para mí es un ejemplo de amabilidad me encantaría con un ejemplo de calma o un ejemplo de serenidad eso a mí a mí a mí me encantaría no escuchar eso de de mi hijo a ti qué palabra te gustaría escuchar si tu hija habla pues para mí mi madre un ejemplo de o mi padre un ejemplo de o mi hermana un ejemplo de mi hermano un ejemplo de ¿vale? o mi pareja es un ejemplo de esa palabra ¿qué palabra sería? esa palabra tómate otro tiempo intenta colocar alguna cosa esa esa palabra es lo que tú valoras por encima de todo en este momento de tu vida en este momento de tu vida ¿vale? entonces fíjate esto es como lo del viaje a Roma cuando yo me vuelvo de Roma saboreando eso que valoro el romanticismo ese es un viaje es un viaje satisfecho que me genera satisfacción si no me generaría insatisfacción ¿está bien? es así un viaje muy cultural muy gastronómico sí pero yo andaba buscando otra cosa satisfecho satisfecho del tono me vengo ¿vale? si yo me voy a la cama hoy sin saborear eso que valoro esa palabra que estáis eligiendo hoy es un día incompleto hoy es un día que me genera insatisfacción si yo me voy a la cama hoy saboreando aquella palabra de la que me gustaría ser ejemplo hoy es un día completo si yo elijo alegría me gustaría ser un ejemplo de alegría es como tu legado ¿no? alegría si yo hoy me voy a la cama saboreando esa idea de alegría ¿vale? es un día satisfecho es un día que me lleva a dormir bien ¿vale? es un día que me lleva a entrar en boxes si yo me voy a la cama sin saborear eso que valoro es un día incompleto es un día que me llevará a dar vueltas por la noche por la noche y ya empezamos y ya vamos sumando una y otra y otra y otra y otra veis el ejemplo que os decía la semana anterior ¿no? si yo lo que valoro en casa es la amabilidad la amabilidad y ahora llego y lo que está en la habitación de niño desordenada y consigo que la ordene a base de gritos a lo mejor estoy consiguiendo orden pero amabilidad amabilidad parece que no hay mucha en el ambiente ya está por aquí mi mente sí pero es que no es justo es que ya me está hablando mi mente de justicia ¿vale? que yo no valoro la justicia que estamos en la justicia pero que si tuviera que elegir una palabra aún así valoraría entre orden y justicia elegiría más la de amabilidad sigo eligiendo amabilidad ¿vale? si yo me voy a la cama con la habitación ordenada pero con mal ambiente no sintiéndome yo además ni siquiera ejemplo de amabilidad ese es un día insatisfecho con todo lo que se conlleva ahora si yo me voy a la cama con sensación de amabilidad aunque la habitación no esté ordenada ese es un día más más completo sí sí yo sé que esto puede ser un poco un poco extraño pero así funcionamos nuestra mente va a priorizar más ciertas cuestiones que nosotros digamos de corazón de manera consciente si quieres que utilice un término un poquito más más científico no pues desconscientemente no valoraríamos tanto valoraríamos tanto más el buen ambiente en casa por ejemplo ¿vale? entonces fíjate si yo en Roma algo que ha contribuido a un viaje romántico es haber tenido esa cena en esa plaza y tal y eso no se diera imagínate que por lo que fuera yo no pudiera tener esa cena porque está el restaurante cerrado porque no me han dado mesa no se ha dado esa cena el que no se dé ese hito no va a conseguir que mi viaje a Roma no sea romántico porque habrá otro tipo de cuestiones en las que yo me voy a apoyar para volverme de Roma con mi viaje romántico entonces cuando la habitación de niños está desordenada si yo en ese momento lo que priorizo más el orden y cambiar el ejemplo evidentemente siempre pongo el de la habitación de niños cuando un jefe te habla te habla malo cuando tu pareja te habla de manera que te molesta de una manera impulsiva ¿vale? si tu reacción ahí es porque se lo merece es hablarle peor y tú lo que valoras es la alegría desde luego ejemplo de alegría no está siendo ¿vale? entonces esa es la reflexión para esta semana vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco porque yo decía el otro día que esto puede ser un giro un punto de inflexión un cambio de paradigma pero no podemos engoyiparnos entonces vamos a ir poco a poco porque esta semana lo que me interesa es que en las situaciones en las situaciones en las que algo te moleste en las que algo te haga sentir mal ¿vale? identifique lo que está priorizando tu mente recuerda lo que veíamos el otro día eso que ocurre me molesta porque pienso que es un desordenado mi mente está priorizando el orden me está hablando de desorden está priorizando el orden y yo en el fondo en ese contexto en ese contexto en mi casa en ese caso a mí de que me gustaría ser ejemplo claro porque dentro de los contextos te puede apetecer ser un ejemplo distinto ¿no? en mi casa ¿de qué me gustaría ser ejemplo? de amabilidad ¿vale? en el trabajo un ejemplo de calma, de serenidad, de alegría, no lo sé ¿vale? en distintos contextos quizás distintos valores eso ya lo dejo a vuestra elección entonces en ese contexto ya no me pongo más pesado estoy ya terminando pero creo que es muy importante en ese contexto en el que algo de pronto sigue tirando de tu cuaderno ahora el cuaderno es fundamental la escritura aquí es fundamental ¿eh? en ese contexto identifica qué es lo que te ha molestado el detonante recordad ¿no? el detonante lo que verbalizo vamos sumando prácticas anteriores ¿de qué me está hablando mi mente? pues porque pienso que es un no sé qué es porque pienso que es un mal educado porque pienso que es un impuntual porque pienso que es un desordenado de todo eso de lo que me está hablando mi mente porque pienso que no es justo de justicia porque pienso que por lo que sea ¿vale? y ahora en ese contexto yo que valoro de verdad la amabilidad estoy siendo un ejemplo de amabilidad ya está simplemente simplemente intenta identificar esa información luego poco a poco iremos generando propuestas de cambio y demás de momento me interesan simplemente esas dos referencias de qué te está hablando tu mente y qué es lo que tú valoras de verdad en ese contexto ¿vale? no te digo que hagas nada más no te digo que cambies nada es decir no te digo que tengas que comportarte de otra manera nada 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 estamos simplemente escarbando ¿vale? obteniendo información que está priorizando tu mente en ese momento y que prioriza tu corazón conscientemente tú conscientemente que priorizas ¿vale? ya luego intentaremos a partir de la próxima semana ir generando estrategias que nos permitan dejar de pelearnos con lo que prioriza mi mente y generar una inercia a relacionarme de otra manera más siendo eso que valoro con aquello que está ocurriendo ¿vale? recordad lo de siempre, lo que ocurre es lo de menos lo importante es cómo yo me relaciono con eso que ocurre y si la manera en la que yo me estoy relacionando me está acercando o alejando de mis valores pero de este tipo de valores, lo que tú valoras no lo que valoras la sociedad, los valores tradicionales no, 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 lo que tú valoras en ese momento ¿vale? es una idea que ya hemos comentado anteriormente pero en la que vamos a ir ahora profundizando mira, pues ahí os dejo ese reto y es potentísimo, es potentísimo identificar de qué os gustaría ser ejemplo y de qué os está hablando vuestra mente la próxima semana profundizamos mucho más venga, muchísimas gracias ¡Gracias! Gracias.